¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí PhoenixBlack501 en un video un tanto especial. Bueno, no es tan especial, en sí solamente es como recordar que las tradiciones que se hacen aquí no son como los videos que subí anteriormente, eso fue más de Halloween. De hecho ahorita el ambiente es como más así siniestro y todo eso, un poquito más como de miedo, pero en realidad aquí en México se podría decir que el 2 de noviembre es cuando en realidad celebramos este día o se podría decir que una tradición así, sin embargo pues en los juegos y cosas así no se muestra como tal este día sino pues Halloween que es totalmente diferente porque digamos que el 2 de noviembre en realidad es algo así, es un poco más así, un poco como más familiar se podría decir porque es una tradición un poco más bonita en cuestión de hacer este... ...altares y todo eso, ya hice el mío aquí, ¿eh? Con amor, ¿eh? Yo lo escribí, yo lo escribí y no piensen que fue acá que lo puse así del juego, no, 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 yo le puse ahí con amor y todo, no, bueno obviamente no porque luego me voy a decir ¿cómo le pusiste, no? O sea, viene aquí en el juego y pues se lo coloqué ahí y dije queda muy bien en este lugar, incluso aquí estoy en la iglesia y algo que se suele hacer aquí por ejemplo es como pedir calaverita pero eso más que nada se vino de la costumbre de allá de Halloween, en realidad nosotros no hacíamos eso y de hecho creo que me quedó bien, ¿eh? No hay más cosas para decorar pero bueno ya que quería poner así como frutas y todo eso pues no pude así que puse un puesto de frutas por allá, es como para darle ahí el aspecto, ¿no? Sí, un puesto de frutas pues ahí como que sí, es más, tienen todo un puesto de frutas para comérselas si quieren, ¿no? Bueno, se suele decir que pues nuestros familiares o los muertos vienen solamente un día y nosotros les preparamos lo que más les gustaba o lo que más, este, o sí pues lo que más le gustaba en vida a esa persona para que por lo menos venga y pues lo pruebe un ratillo, ¿no? Para que diga, oh sí, me lo prepararon por lo menos un día, ¿no? Y este, y pues es una tradición padre, es una tradición muy bonita pero en realidad creo que se confunde a veces muchas veces, no sé si en algunos países se llega a confundir o si lleguen a tener una tradición parecida a esta pero por ejemplo con Estados Unidos pues sí se llega a confundir un poco con Halloween, sin embargo pues son cosas diferentes, aunque sí en México tienen muy estereotipado este día porque casi en todas las películas que he visto todos los días son día de muertos, o sea, vienen a México y es día de muertos, o sea, y siempre comen tacos y es así como de ¿qué? Pero bueno, en sí pues les digo es una tradición muy marcada pero tal vez la costumbre como tal no se elimine, de hecho pues yo ando vestido de calavera, es calavera de azúcar creo, no me acuerdo de qué le puse calavera pero bueno, así lo pinté y de hecho es lo que se suelen hacer, se pintan de calavera, salen por ahí, hay festivales, pues adornos, más que nada altares y todo eso y se puede decir que pues llegas y dices, eh, mi calaverita, mi calaverita, bueno aquí no tanto porque pues este tipo no puede tocar bien la puerta así que pues hay que imaginar que le está tocando bien así con la mano, así que ya sé que no, pero es así como de que llegas y, oh, mi calaverita y sale la persona y te dice, ah, sí, claro, ten, y te avinta un muerto, entonces, así, oh, una calavera de verdad, no, no, no o sea, significa que son los dulces, no, o sea, pides dulces igual que aquí y aquí puede ser que te den calaveritas de dulces o chocolates y cosas así pero igual pues ya con la costumbre igual te dan dulces de los que sean, de hecho puse árboles así en plan como que rodearan todo este lugar y por la noche este lugar también se ve muy bien porque le puse lucecitas y todo, así que ahorita lo van a ver para que vean cómo se ve pero les digo, la traición aquí es un poco más ambientada así en un ámbito más familiar o como que más, no sé, un poco más alegre incluso con música acá de mareaches, ay, ok, acá con música mareaches bien alegre acá, este, para los juntillos, es más, aquí le dejé un osito a una persona este, en realidad no tengo familiares muertos pero, bueno, así como tal, mi familia sí, pero yo tan cercanos, tan cercanos no o por lo menos yo nunca los conocí en vida, así que no podría recordar o decir, bueno, es que a esa persona le gustaba esto le gustaba el otro y ponerle un altar porque como tal pues no he tenido, pero las personas que sí pues los recuerdan con gusto y cosas así así que pues, y una carretita, ¿verdad? yo creo que ya la vieron, así que vamos a verlo de noche ¿Qué tal, eh? ¿Cómo se ve en la oscuridad? se ve como que padre, ¿no? por lo menos con las lucecitas le da otro ámbito y aparte así con esta gasolina, bueno, aparte así con este fuego se ve como que un poquito más interesante el lugar pero como está lloviendo pues, se apaga muy rápido, no luce tanto y queda un poco más terrorífico y todo eso pero bueno, esto ya les digo es un ámbito más de leyenda, se podría decir así pero más que nada pues inventan cosas y estas historias de fantasmas o el charro negro, la llorona y cosas así pero como tal no son originarias del día de muertos, o sea, no es como que hayan aparecido el día de muertos así como que, oh, sí, ese día se apareció el tipo, puede que haya historias sobre eso de panteones de que suelen haber a las personas caminando o que las ven en el altar y cosas así pero son un poquito más, pues, aisladas se podría decir o no tan populares como las otras que se han visto en ciudades y cosas así así que yo creo que eso sería todo, muchísimas gracias si lo están viendo más que nada pues son las costumbres que se hacen aquí en México, supongo que muchos lo saben pero como tal es algo que no quería pasar por alto porque digamos que sí hice videos de Halloween pero de esto no, y yo no lo veo como que muy justo, o sea, es como de, ¿y dónde dejas a México, no? así que si dan un like, comparten, no se suscriben, se los agradecería muchísimo así que pues, hasta la próxima y ya saben si no le dan like voy a llegar yo así en calavera con este machete y les voy a hacer así y en eso despiertan